¡Suscríbete al canal! 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 mi chaval ajale no me siento que se va a quedar más apretadita mi mae con esas dos ya creo el arma mi mae échame la cachuchita porque esa ajale esta chidita esta es más acá como la ah se ve perrona aquí te pones todos los miércoles o de la bandita miércoles y sábado de tu mismo lugar aquí para que le sepa la bandita yo me llevo esas dos y ya saben acá el carnal les da precio de bandita yo me voy a llevar esta y no hay la cachucha si güey esta ya me la voy comiendo a ver que tal se me ve la cachuchita ah no estoy bien cabezón dejé hasta el último y apenas se me cierra al medio ya no se ven las greñotas hay salidas que traía mis mares recuerden que seguimos de gira nacional con mi show de stand up nuevos éxitos solo para adultos que estamos llevando a todo México y no es por nada pero los shows se están poniendo de poca madre nos toca la siguiente semana en Tecamac pero ya está lleno mis mares allá no hay boletitos todavía hay boletos para la siguiente función que es la de Ciudad Juárez Chihuahua también dentro del próximo mes vamos a León Querétaro mi mai vamos a estar en Monterrey Puebla en todos lados mi mai aquí les dejamos todas las fechas les dejamos en la descripción el link de los boletos para que le piquen y compren sus boletazos y nos vemos ahí en el show de nuevos éxitos solo para adultos mis santos ahorita andamos aquí ya calzando la cachuchita mis santos la verdad si me aprieta la madre voy a ver si ahorita me la puedo ajustar como ven acá la bandita que le sabe más que nosotros güey hay que nos diga que pedo con la cachuchita mi carnal no la supo vender bien o si será original ustedes a ver si alcanzan a verla en el video al chile ya no les sé pero lo dejo allá a su criterio ustedes que son conocedores de de todo o de este tipo de cosas ahí díganos si nos la aplicaron o si estuvo bien yo digo que pues aunque fuera pirata güey pues yo digo al menos no se manchó ¿no? o nos dio un precio de una cachucha normal nueva y ya es una riesga que vale la pena si es original ya chingamos y si es piratona y aparte está usada pues ya me chingaron ahí ni hablar pero ya le pude estirar ya me quedó bien vamos a seguirla acá ¿qué pasó jefa? ¿cómo andamos? aquí mira ¿cómo andamos madre? ¿qué? ¿una fotito? ahí agarra una de aquí y agarra una de ahí de ahí del video mire para que nos damos bien curiositos vámonos a ver otra de aquí ahí estamos ¿le gusta mucho este tíaño? ¿usted viene aquí y vende? yo soy de la colonia ¿es de la colonia? ¿y siempre viene a comprar aquí jefa? sí su mandado ¿qué nos recomienda comer aquí? nosotros si no le sabemos aquí con mis compañeras que cabillas o allá en los tacos de suave va 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 ahora estamos para allá muchas gracias jefa cuídese mucho buen día ¿cómo andamos comadre? ¿todo bien o qué? eso aquí trabajando ¿qué nombre tiene aquí la estética? Magali ¿cuánto tiempo tienes acá dedicado a esto del corte unisex? ya tengo como 25 años ¿aquí en el mismo tianguis o en distintos lados? no, en varios lados ah, tú ya le sabes ya a 25 años ya es bastante experiencia ya tengo práctica ¿qué tal es aquí cortar el pelo en el tianguis? ¿es más incómodo que un local? ¿es más cómodo? ¿más agradable? ¿tú qué nos dirías? bueno, a la vez agradable porque estoy a la vista pero incómodo porque pues se vuelan los pelos y todo eso y los vecinos y luego ya te sabía de ahí al lado de la fruta ya con el mango con pelos o la papaya con pelos que asco ahí que hagan la estética Magali con mi compañero ¿tú eres Magali va? yo soy Magali va, qué chido pues aquí vamos pasando invita a toda la bandita que venga ¿qué altura del tianguis te pones más o menos? es esta avenida Benito Juárez y Calle Gigante va, Calle Gigante y Benito Juárez aquí va a estar con mi compañero Magali ¿mártes y sábados? miércoles y sábados miércoles perdón miércoles y sábados va un gustazo Magali que es bien chido mientras continuamos aquí con el recorrido dejamos aquí las prendas y no mames en este tianguis yo si vine un muy buen tiempo si vine como por unos cuatro años yo creo y ya vamos juntando el tiempo con el que le ayudaba mi jefe yo creo que hasta cuatro o cinco años aquí yo le caía aquí tenía varios compitas mi compa es el delegado de este tianguis el que da los lugares es mi compa el Breña el Angelito ojalá nos lo topemos aquí para saludarlo en persona pero si no ya aquí está el videazo para saludar al buen Ángel y aquí fue de los últimos tianguis donde yo vine como a vender este ya cuando ya hasta vivía con la Ebis y todo el pedo una vez me vine a acompañar aquí para vender los cosméticos y ya sabes y dije te voy a llevar a mi chica para quedar bien para que va a comer buen vendedor su vato la voy a impresionar la voy a dejar bien impactada y llegamos al tianguis y almorzábamos 11 de mediodía y yo ya ahí en nuestro lugar ya había pisado una mierdota de perro del tamaño del mundo yo creo que era de caballo ya no he visto transitar ningún caballo por aquí por el Estapalapa pues estoy seguro que esa madre era como caca de caballo de res y lo peor de todo ya saben que una costumbre en el outfit usar calcetín con chancla y pues ya saben esas que pisas y abraza toda y toda mi chanclita ya estaba llena de mierda y yo que quería impresionar a mi chica en ese día de venta ya terminé impresionándola de lo pendejo que soy y ya desde ahí ya si me aceptó con eso ya di pa'l red ya sabía que era la mujer indicada después de mis mamadas pero eso tiene yo creo que fue de las últimas 4 o 5 veces que vine a vender al tianguis o sea de toda mi vida que vine a vender así todo el día sin que nadie me ayudara y acá sin dejar encargado el puesto y que me fuera a otro lado fue de las últimas veces que vine todo el día aquí y hace por eso también le tengo un buen cariño a este tianguisito la neta y era de las primeras veces en que yo ya venía al tianguis y que apenas me empezaba a topar la banda y digamos me pidieron una fotito o dos fotitos durante estaba mientras estaba vendiendo acá mis cosméticos así que ese día todavía lo recuerdo acá con bastante cariño y pues para seguir está bien verga esa rolita de fondo para esta anécdota mi mai la del buki acá con mi compa que estoy escuchando la del buki pero en versión karaoke no tiene la letra desde hace rato no está la pura pista o me voy yo te va está chida para el karaoke esa rolita está chida esa rolita padre ahí estamos mira bastante sentimentales ¿por qué la tienes en versión karaoke mi mai para que te pongas a cantar sí pues para estar ahí entonando la rolita entonando las las taquitas ¿qué vendes aquí mi mai taquitos de qué de macicita a ver echamos uno macicita taquito light a ver qué tal ahorita voy a ir por una mascarita que quiero que me firme ah va padrino ¿cómo no? es la que ¿te puede decir o no? sí sí tú di lo que quieras mi mai ahí este cuando fue la del halcón ah ahí está el botellazo al fresero ahí quedó la máscara y mira fue para Miguel ahí tengo esa máscara no manches ¿ahí la tienes? yo la tengo mira ahí tiene una tiene un pues algo que ni yo tengo un artículo muy importante de colección que yo lo guardaría de colección qué chido que lo tengas y está el video a huevo salen corriendo y a ver esta máscara ¿qué es para Miguel? una vez la andábamos buscando de hecho para que nos regresara la máscara eso venimos al tía que estoy no qué chido estabas ahí tú presente en ese momento en el que me fui a meter un problemón sí cómo no no pues también me tocaron los chingados a ti imagínate a mí cómo me tocaron la primera vez que hicimos acá que intenté pagar de culo al fresero llegué y le di un pinche botellazo a media lucha de él la banda así nos atacó bien recio y tuvimos que huir de ahí porque nos estaban inventando piedras monedas un chingo de cosas ya andábamos ahí pero le te voy a robar un limoncito ya le eché esa alcita se ve picosa esa va o qué tal está la neta esta es estilo rancho estilo michoacán la licuadora de antes la licuadora de antes mi mae aunque esto te hacías tu licuador de plata no a poco no en el molcajete padrino a ver qué tal nada de grasa nada de grasa eso es otra otro slogan suavecita es como si fuera birria pero sin tanto condimento sí güey carnita sabe carnita rico no se te va a pedir otro mi mae la gente está bien verga no 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 los que gusten ya cómo lo das mi mae 10 pesitos 10 pechereques no mames güey bien rayados 10 pechereques 10 pechereques güey está la mera oferta que es tenía longaniza y tenía pero mira ahorita por el horario ya se te fue la longaniza toda ahora sí que sin algún se te fue la longaniza sí es que llegamos ya tarde jajajaja no está bien chido aquí güey ahí me gusta este tipo de ájale ahí me gusta este tipo de lugares donde como este tipo de carritos y que uno come parado nada si ves güey te atiendes en corto güey no se tarda en darte es puro trámite porque mira con la mano suavecita güey espérame con esta mira prueba la macicita o sea la platicada nada más es puro trámite es como todo mira en trocitos la picada ya es el puro trámite va sí la picada como siempre ah que rico güey no mames te lo rifas muchas gracias te invita a la banda güey que días te pones que otros tianguis vendes güey de que hora a que hora güey como se llama el puesto andamos aquí en la colonia agrarista andamos caminando por todos lados pero que tu ruta cuál es más o menos para que sepa la banda güey esta santa está verguísima güey hasta 201 caminando no mames güey hasta 201 caminando ahí ves cuántos te echas güey pues son 4 horas 5 horas 2 horas de ida y 3 de regreso porque ya vengo ya ya pedo ya vengo platicando no pues que rifado güey que rifado así no tendrás ahí un facebook algo donde te localiza la banda para los saquitos pues mi número nada más mi número igual pedidos acá cualquier cosa para las pachangas ya 100 por cabeza 100 por cabeza a llenar ah si güey no está toda madre güey ahí me traes al al más tragón a verle minero te lo vamos a traer a ver cuántos hechos de aquí se me va a romper te va a llevar todo tu puesto mi marita tu ollita pero fiesto invitados el nuevo eso es todo eso es todo ahí déjale el teléfono a la banda para que para que 55 sepan que pedo 55 34 61 45 46 los platanitos los platanitos mis santitos los platanitos los platanitos los platanitos los platanitos los platanitos yo soy más de comer chilaquiles yo que me llevo estos va con esos te van a ser bien ricos bien sabrosos como no jefa 30 varitos me la llevo jefa de una vez muchas gracias que estén muy bien que les vean muy bien que vendan mucho jefa si gracias igualmente igualmente gracias gracias ahí está aquí lo paga ya tengo la ropa y luego luego la quiero estrenar y aparte ahorita se ve se ve nublado se ve acá como que es un clima frío en este video pero está haciendo calor yo que vine con pura sudadera está haciendo un chingo de calor déjamelo déjamela quito mi mai deja estrenar una vela de 2.80 nos dejaron en 2 y meri mira a huevo mi mai chave mis santitos y ando revelando todos mis secretos ya ando revelando que este pantalón apenas se me cierra ya mejor no me grabes mis santos porque si ya todos mis defectos van a salir aquí a flote en este video a donde quedó la vida si ahí estamos mis santitos luego lo voy a estrenar padre nos acomodamos el micrófonito ahí el buen este el técnico en audio diagonal camarógrafo diagonal productor diagonal amigo santos que me diga a ver que tal quedo ahí que tal quedo ahí bien chido vamos a hacer continuar gracias por dejarme aquí cambiar en tu puesto mi félix aquí el félix es la bandita desde hace años en el tianguis donde nos tocaba ponernos juntos mi félix en el puente tú cuantos días a la semana sales a chambear mi félix cinco es de ley va te quiste unos cinco seis ya cuando estás bien bien matado seis días seis días bueno cinco porque ahí es doble pongo doble plaza tenemos que estar corriendo de allá para acá pero van a dejar uno aquí y a otro es que aquí esta zona es como de muchos tianguis no güey uno aquí abajo otro acá adelante otro arriba otro al lado güey sí siempre hay tianguis en esta zona qué chido allá en la miel sí a huevo este puente blanco la panchovilla si güey de las peñas si te lo propones si tienes esta zona todos los días ahí tianguis donde venderlo pues sí antes estaba más chido cuando estaba Santa Cruz pero pues ya pero ya no sí ya no es arruña nos movieron de ahí de Santa Cruz hay que echarle y cosas buenas tienen que haber cosas más chidas a huevo sí tiene que salir lo chido pero acá tú como sientes el ambiente aquí en el barrio de La Gran Vista es de los tianguis más tranquilos o de los más pesadones está normal pues yo siento que es normal porque siempre he estado así bueno sí de aquí no estás en normal sí o sea la gente se toman a ver un güey corriendo con la bolsa de una señora agárrenlo sí sí me ha tocado ver que agarra una que otra patadas pero pues sí pero no es raro no no ese de los tianguis se ve bastante seguido ¿no mi mae? no tampoco sí bueno a mí no me ha tocado tanto yo sí he visto varios mi mae que pasan a la rata acá agarrándole la playerita un chingazo cada quien para que se le quise no no he llegado tanto no es nada más he visto cómo lo agarran sí la otra vez estaba yendo a mi video tuyo donde tú si te desquitabas decías yo de hecho vengo buscando eso que traigo coraje vengo buscando acá que agarren una tela pero no ya está eso acá la delegación ya nos manda vigilancia de vez en cuando eso está bien chido a mí me tocó en este tianguis de la gradista hace como unos pues ocho años hasta poquito menos poquito más que pues no mames estaba bien chacota que sí o sea si nos venían acá pues la banda no era como que te no era que te rimpiara y nada pero sí eso lo que está bien encontré ese olor yo no tengo nada por cierto ¿de dónde? ¿de dónde es mi Félix? ahí nos dejamos llevar acá como las caricaturas con el puro aroma es todo mi Félix ahorita que platicaba con el Félix me acordé también de la vez que a mi compa una vez aquí lo machetearon precisamente en este lugar ahorita me acordé que venía fresco de platicar con el Félix y luego aquí en el lugar fue donde machetearon a mi compita el delegado del tianguis ¿por qué? por una mamada o sea para que estaba en ese tiempo que el güey le dio un lugar que no le gustó al comerciante y ese güey dijo ah va a la verga yo no me voy a poner ahí y ya se fue y regresó como a las 2-3 horas con un pinche machete y pues le dicen que le tiró acá eso yo no vi dicen que le tiró acá a matar pero mi compa nada más metió acá la baixa y le mochó aquí no el brazo pero le hice una rajadota acá bien ojete y ya fue el güey acá de la Lalo tírame paro acá me acaban de machetear y yo me ponía adelante y yo me paro y yo nada así ay ay cago yo nada más aquí traigo cosméticos no tengo ni un cuchillo a la mano cago me fui agarré mi carro y me fui güey como buen amigo ¿qué vendes aquí? no a ver ¿qué vendes aquí padre? no ahí vine pero es no vengo aquí mi clantiputli señor de los muertos y atrás trae un zompantli de cráneos mi clan de la gran Tenochtitlán una huevo padre ¿y tú ¿tú diseñas todas esas playeras o qué tranza? ¿tú las estampas todo a huevo güey ese es mi clantiputli juego de pelota chingultic y atrás papaya de celana mi clan mi clan de Tenochtitlán mira ¿una de Tlaloc mi mai? ¿traes una de Tlaloc o no? no papaya de celana este es señor de los muertos a huevo a huevo el clantiputli ¿qué se dice en su adentro? este es abuelito fuego huehueteo es la que traes tú puesta es señor del fuego se ve más acá se ve más rifada así como la trena y mai ¿no? de mamada ¿no? se ve más chido así o que no sé o que no sé pero veo ahí se marca ahí se va ahí se marca ahí se va eso es todo apadrinado pero ahí está para que me persigues porque nada más ¿no se ha armado? va a arte me llevo una a ver que se arma a ver que se arma ¿cuál es la más grande que tienes? ¿XL? ¿XL? ah tumbado tumbadito padre tumbado tumbado el rasta tiene tumbado esta ¿la como mi mai? esta es a puz ¿la como? mate a la banda porque sé que me vas a llevar acá la como ¿la como? ¿de donde me arribaba? uno y memo para la banda da chido porque trae el triple estampado el de aquí el de atrás está chido está buen precio güey de hecho no es acá pero vendo más en pur escondido ya son de adona y medio si ya te gandallas con el turista pero está bien yo con las polacas alemanas y las italianas no si la vives padre santo yo me llevo esta mi mai que sigue que ojalá y no sea la primera la única vez que viene de aquí en Padela y que venda chido carnalote ¿vienes por acá de vez en cuando? si de vez en cuando aquí venimos mi mai pero acá para que la banda de topa es donde donde te pueden encontrar aparte de aquí del tianguis la bandita me llamo Rolando y ando Rolando es al topón si a donde nos topemos mi Rolando ahorita aquí te paga mi mai que anda chido que anda chido padre que traza mi mai ya te pusieron acá acomodar la banana si me han dado se está grabando no güey donde aquí en esta cerrada ah si güey el altar grandote ¿no? hay otra ¿tienes de voto de la santa o qué mi mai? si carnal lo ves tienes varios tatuajes acá de la santa y por qué se puede saber por qué te hiciste de voto de la niña blanca dos tres milagritos sacó los tres apuros si carnal ah güey eso es todo aquí que vendes mi mai con tus compas fruta frutita ah güey eso es todo a ver que es lo chido aquí que frutita está chida algo aquí para ir comiendo acá como ya picadita y todo ah güey eso es todo ¿qué tal es mi mai? ¿cómo andamos? manguito carnal va chivo un manguito ahí con tajincito limón sal con lo que le pongas mi mai es todo padrino acá también los atunes los vendes eso es para el bajón de al rato para el bajón carnal está chido va güey cuando armas acá el bajoncito ¿qué le echas todo el atún con la preparas con mayonesa o a la cala mexicana a la mexicana carnal ¿qué que llevo? aquí que le pones mi mai cebolla cebollita un chilillo chilito y aguacate no con eso ¿en cuánto regreso para agarrar una tostadita? va 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 voy y vengo voy y vengo mi mai porque se oye bien ese que hizo ¿cómo se llama en youtube? ¿cómo se llama en youtube? istaparrasta mi hermano ¿sí te acuerdas? istaparrasta sí istaparrasta lo llegas a buscar ahorita ¿eh? sí sale mi mai a ver ¿cómo es? ¿cómo era? ya se le olvidó a mi mai ya se le olvidó a mi mai ya ni me va a buscar ya va a seguir a otro ya trajo mi mai la mascarita de mi mai de aquella ocasión para los que no saben le está apareciendo aquí en sus pantallas mi mai aquella tarde de jalpa ¿no? Jalpita de la Bella aquel domingo donde luchaba el negocio traumado con el fresero junior contra otras dos tercias de luchadores independientes mexicanos llamados la puerquiza extrema y los del norte ¿no? era algo del norte los otros güeyes y pues yo entré con esta máscara puesta a darle un botellazo al pinche fresero y decir aquí en mi barrio no mi mai no se quiera venir a pagar el culo aquí en mi barrio pum un pinche botellazo que le di y pues ahí surgió la rivalidad mi mai en la que yo me terminó con una lucha y me di en la madre pero esta máscara no la había visto desde entonces y la misma que me dice el mai que encontró ahí tirada después de la corretiza y los vergasos que me dieron por agredir al fresero los demás luchadores el carnal se la ganó ahorita ya dice que se la firmemos pues vamos a firmársela ahorita nada más que termine de atender fue muy muy chida mi mai o sea bien culera la máscara del fresero pero muy chida la experiencia y el momento mi mai pues ahora si te la firmo otra vez con que o con la pluma que le escribió a la cigüeña te la firmo con esta si ahí yo creo de tener la banda ¿no? ah mira no me quedo más chido mi mai muchas gracias gracias mira ya encima ¿no? encima encima es otra cosa otra cosa padre ¿y cómo te llamas mi mai para ponerle aquí? este alderán para alderán alderán aquí no recuerdo la fecha de ese día pero la de ahorita mi mai ahí está esa máscara de un momento para mí muy especial espero que también la guardes y la conserves ahí un buen rato digo que me la hicieron comprar pero no 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 la quise vender a huevo algún día el rato me la vence y mira ahorita ya está padre que chido gracias por tener este no sé si en unos meses no sé si unos años pero se tiene que hacer esa revancha contra el perro del fresero junior y quiero que estés de este lado con esa máscara apoyando a ahora el botellón se lo doy yo a huevo eso es todo chica a huevo a como las guaneritas padre tengo de 150 y hay una que otra de 180 que es esta madre como de seguridad de ahí de una escuela o que chingados de una escuela de la gabacha ¿no? ¿qué tal debería de seguridad mis santos o qué? ¿le doy seguridad o no? mira está chido esta de a como padre oye ¿cómo está? mira 100 varitos güey a ver déjame la calza ¿no? a ver que tranza ¿sí me foco muy sheriff mis santos o qué? a huevo ahorita ya va a pasar a cobrar la seguridad del tianguis ¿no? luego lo voy a pasar ahorita güey ¿ya pudiera pedir chamba de guardia de seguridad mi maillé? no sí hay de todo mi maillé de todo y para todos de hombre y mujer aquí hay de todo la pajita esas son las de remate de 40 varitos ¿ah? ¿es de remate? no eso es lo que me gusta yo voy para allá yo soy de ahí mi maillé remate de 40 varitos de Tanzania mis santos no lo que hice está entalladita esta ¿verdad? pero está chida esta de Tanzania güey 40 pecherex 40 pecherex aquí no aquí si hay XL ¿se hay tumbadonos acá? va 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 mira 12 XL bien eh esta aquí me está apartada esta de una vez padrino ya entre mis playeras como que un tiempo me agarré a comprar puro black mi negro güey no tengo acá otros colores estas grisecitas pueden verse chidas güey esta que es de Sankofa Returns and Get It ¿qué dice? liberación strong la liberación fuerte ¿no? la liberación fuerte para los que usan inglés aquí ya no los voy a traducir todo también ya ustedes leanle aprendan pero aquí trae su leyenda mi maillé no también me la llevo esta chidita güey creo que ya con esto me voy bien rayado mi maillé me la llevo esta acá esta Llerita y la de Security vean nada más chulada de cabrón aquí en este tianguis güey ha sido el único de toda mi vida donde yo fui el chalán del delegado güey el que daba lugares en el tianguis era mi mero compita el angelito y un par de veces él se quedó sin quien lo ayudara para cobrar ir a cobrar a los puestos lo de la plaza no güey acá los 25 o 30 barros güey y yo era el que venía cobrando toda esta fila y ese güey la fila del medio y así nos la rifamos con un mesecito y luego ya no le empezaron a salir las cuentas que sabe por qué ya no le empezaron a salir las cuentas le empezó a fallar y pues ya me retiraron del cargo pero aquí sigo disponible mi breña si tú me invitas mi angelito estoy disponible para que me pongas de legado de nuevo es la mejor publicidad siempre los que te compras siempre van a hablar mamadas de tus aguas ¿de qué alcanzamos todavía? de jamaica de mango de sandía de guanábana de jamaiquita a ver qué tal está si yo está que está haciendo está nublado pero es el chiquillo mi madre está nublado pero siente el calorcito va padre está nublado y tú andas acá chambeando para ir para abajo mi aguas diario diario para arriba y para abajo así es mi madre eso es todo eso es todo mi aguitas qué rifado mi madre ya llevas un rato acá pasando yo desde que venía aquí a vender ahí te topaba ya llevamos un rato ¿cuántos años tienes vendiendo aguitas? unos 25 más o menos un ratón y qué es lo más pesado acá de todo este cotorreo la lluvia cuando no llueve ya no tienes aguas laces con agua de lluvia sí sí una cubeta y su pinche atrapazo cuando llueve generalmente para el tianguista es un dolor de huevos porque no sale gente se te moca tu mercancía se moja uno y uno que pasa vendiendo se van los compañeros eso sí se los lleva el agua si se te va sin pagar luego pasa que tan seguido pasa eso porque el de las aguas siempre pasa pues temprano dejas tu agüita repartes y ya luego pasas a cobrar ya que la banda ya vendió y de pronto se te va a la banda acá sí de repente ya pasaron una ya no están como ahora ya no fueron dos canales no hay pedo luego regresan luego regresan los chiles de cuando regresan que ya los ves entre los chiles ya les cobras ya corono doble agüeo agüita no que chido no llueva hoy y que se venda chingón no hay padrino que chingón mi agüita muchas gracias aquí aguas don toño tienen ahí página de facebook algo así facebook instagram tiktok ah de todo ahí como se llama igual aguas frescas don toño aguas frescas don toño búsquenlo en todas las redes sociales acá y ande al pendiente que tiene guisba porque la gente están bien chidas bien rifadas mis maes mis maes pues hemos llegado al fin de este recorrido que la gente ha estado de poca madre nos hemos tenido a platicar con la bandita cotorreado comprado le hemos bebido le hemos comido chingoncísimo un gran recuerdo acá ver esa máscara que armó un desmadre cuando me peleé con el empresero que ya les dije de que va a haber revancha va a haber revancha no sé si va a ser en dos meses no sé si va a ser en más en un año pero de que va a haber revancha va a haber revancha mis maes y pues seguiremos aquí llevándoles a toda la bandita estos videos que les están gustando el de que fuimos al tianguis del martes ya llegó a 300 mil 300 mil vistas el video donde fuimos al tianguis donde yo vendía los martes este es donde vendía los miércoles esperemos que llegue a qué 3.50 3.50 cuando ya llegue a 3.50 les grabamos el próximo video donde vendía los jueves que ahí es en el Moral ahí sí le cotorreamos bien sabroso mi maes desgraciadamente pues con la bandita que cotorreamos ahí pues muchos ya ya en paz descansen ya no están ahí los vecinos los colegas pero va a ser bien bonito recordar allá en el Moral los jueves así que si este video del agrarista llega a 350 mil vistas les grabamos el video del Moral donde vendía todos los jueves mis maes si ustedes llegan hasta el final de este video comenten hashtag tianguis del jueves para que nosotros sepamos que quieren ese video y les grabemos el tianguis donde vendía los jueves hashtag tianguis del jueves para que nosotros veamos que llegaron hasta el final de este video que se lo echaron completo y como muestra agradecimiento les demos un corazón sote mis condenados un corazón sote pelados nos pasamos a retirar ya saben vayan a los shows Chihuahua próximamente es el show más próximo con boletos Tecama ya se llenó nos vemos el 3 de agosto en Chihuahua Ciudad Juárez, Chihuahua ahí nos vemos quedan poquitos boletos para que se apliquen y sigan yendo a nuestro show de los nuevos éxitos todo para adultos que se ponen de poca madre les aseguro que si ustedes relaten los videos que subimos aquí al canal el show en vivo es 10 veces más cabrón eso se los aseguro nos vemos ahí en todos los shows y ustedes como siempre sigan echando todo el certificado de humildad como yo con mi agüita aquí Don Antonio Padre una chulada de agua que rica sabe el agua de lluvia del agua de lluvia y buscamos el agua de lluvia y buscamos y buscamos mientras se te alquil que se ve el agua de lluvia la acción que se ve Gracias por ver el video.